Esta es la imagen más profunda del universo vista hasta ahora. La primera de una serie de fotografías tomadas por el telescopio espacial James Webb que ha proporcionado las imágenes infrarrojas más profundas del universo jamás vistas. Vemos por primera vez miles de galaxias, dos nebulosas que ilustran el ciclo de la vida de las estrellas, un exoplaneta y los objetos menos brillantes jamás observados hasta ahora. El asesor de ciencia y exploración de la Agencia Espacial Europea Mark McAurin se mostró más que satisfecho. Está haciendo exactamente lo que esperábamos que hiciera. La misión con la que soñamos hace 30 años en la que he estado involucrado durante 24 años. Nos gustan ya las primeras imágenes de una misión que podría durar 20 años. Nunca el universo se había visto tan cercano y colorido. Nebulosas, galaxias engullidas por agujeros negros, anillos interestelares de gas y polvo, tan solo un anticipo de lo que está por venir. Estas son solo las imágenes, si lo vemos así, de las compuertas. Ahora esas compuertas están a punto de abrirse y cada día que pase obtendremos más y más datos. Para Navidad tendremos 30 veces más datos de los que mostramos hoy. Sucesor del Hubble, el telescopio James Webb es la mayor y más potente herramienta de observación jamás lanzada al espacio en un acuerdo de colaboración internacional de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. El telescopio James Webb Space Telescope into orbit fue tan preciso.